Hummus Restaurant y Sport Bar te invitan a deleitar tu paladar con exquisitos platos frescos preparados al momento. Desde el risotto de gandules al estilo hummus hasta nuestra gigante chuleta cancán con una variedad de carnes y mariscos. Ah, y nuestras ricas pear ribs. Debes probar nuestros famosos mojitos con una extensa gama de sabores y el de la casa, blue agave. Hummus Restaurant y Sport Bar en Lares. Ambiente familiar en la montaña con vista panorámica donde puedes celebrar tu actividad y pasarla bien. Carretera 129, kilómetros 20.3 a minutos de las Cabernas de Camuy, 897-1000. Síguenos en Facebook e Instagram.